Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. También, bueno, me sumo a las felicitaciones, pero yo creo que también es importante considerar que hay unas iniciativas que por la naturaleza de las mismas, yo creo que sí necesitan un estudio más a conciencia y más específico. ¿No? Es cuanto.